La empresa Calzada Construcción SADCV, en asociación con Construcciones y Derogados del Sureste SADCV, ganó el fallo de licitación para la obra del viaducto elevado Boulevard Adolfo López Mateos y Calzada Héroes de Chapultepec. El proyecto que presentaron los ganadores es por 3.652.536.580 pesos con un centavo, monto que se posicionó como el más económico y el que se ajusta al presupuesto planeado por el Gobierno del Estado. Por otra parte, pese a cumplir con los requerimientos legales y técnicos, los costos que presentaron Peninsular Compañía Constructora SADCV por 4.031.540.794 pesos con 80 centavos e ICA Construcciones SADCV por 4.460.367.406 pesos con 70 centavos sobrepasaron el presupuesto y fueron descartadas. Fue así que al atender el protocolo de cumplimiento de la asignación del fallo para la obra, este viernes se formalizó la decisión en una reunión en la que estuvieron presentes los representantes de las empresas participantes, así como de las Secretarías de Finanza, de la Función Pública y de Obras Públicas. Luego del fallo, los trabajadores deberán comenzar el 28 de enero en su primera etapa que corresponde a la corrección del Plan Ejecutivo, el cual tuvo recomendaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia y que se realizarán durante los primeros seis meses de 2024. Dentro de las observaciones emitidas por el Instituto están temas como el arbolado, la instalación de las estructuras y del paisaje, las que serán corregidas para avanzar a la otra etapa, que es la de ejecución de obra, detalló el titular de la Secretaría de Obras Públicas, José Luis de la Peña Alonso. Explicó que será hasta junio cuando inicien los trabajos, que se estiman se lleven a cabo en un lapso de 21 meses. Además, recalcó que los recursos ya están etiquetados, por lo que no se contempla deuda. Informativo NTR